Esto de nuevo, yo creo que el país tiene que entender primero cómo es que funciona esto. Vamos a tener esta conversación. Ana Belén Monte, ex analista de inteligencia de Estados Unidos, encarcelada y fue escarcelada ahora por cumplir, por espiar a favor del gobierno de Cuba. O sea, vamos a tener brevemente esta conversación entre nosotros para que nosotros entendamos cómo funciona este mundo, porque aquí alguna gente está celebrando que esta persona haya sido liberada y me han escrito en las redes matándome por mi opinión. Gracias, Kike, que dice que está de acuerdo con mi opinión. La pregunta es, pero vivimos en un mundo bizarro es que yo no me he enterado. O sea, ¿qué usted cree que le pasa a una espía cubana que filtra la información de agentes cubanos que están en Estados Unidos? ¿Qué usted cree que le pasa si la coge Castro? Digo, ahora, ¿qué usted cree que le pasa? ¿Qué usted cree que le pasa a un, mire, en Arabia Saudita, gente, cogieron a llamar Kachorji. Usted se dice, ¿qué en diablo llamar Kachorji? No te preocupes, tienes que saber, búscalo. Ese señor era un columnista de Washington Post que divulgó información sobre el gobierno de Arabia. Arabia, los buenos, los que nosotros tenemos relación con ellos, ¿verdad? Y allá, cuando entró la embajada en Turquía, ¿sabe qué le pasó? ¿Enviaron un avión con siete agentes de inteligencia para que entraran allí y lo cogieron y lo mataron picándolo en canto? ¿Eso fue lo que hicieron? ¿Usted cree, o sea, qué usted cree que le pasa a los agentes rusos que se han virado y han ayudado a Estados Unidos? ¿Qué usted cree cuando los coge Vladimir Putin? ¿Qué usted cree que les pasa? O sea, vamos, ¿en qué mundo? O sea, ¿es un mundo bizarro? Mire, ella, si usted es cubano o está a favor del gobierno de Cuba, pues ella para usted, ¿verdad? Es una heroína, porque depende de la forma en que usted lo vea. O sea, pero le voy a decir algo, esta doña Ana Belén Montez, a quien no conozco, no tengo ninguna relación, no tengo información privilegiada, no tengo datos, ¿verdad?, más allá de lo que estoy diciéndole de mi opinión, pero yo creo que aquí los medios del país, ¿cómo que no?, parece que no, ¿será que no?, ¿no entienden lo que implica lo que hizo esta señora? Ahora, esta señora divulgó información de cuatro agentes de Estados Unidos que estaban espiando en Cuba. ¿Qué a usted cree que le iba a pasar a esos cuatro agentes si los coge en Cuba? ¿Ah? Pues a lo mejor no los mataban, a ellos no, porque eran diplomáticos de Estados Unidos o empresarios haciéndose pasar, ¿verdad?, por disque empresarios cuando realmente trabajaban para la inteligencia de Estados Unidos, a lo mejor a ellos no les pasaba nada, porque si tú coges cuatro agentes, tú eres Cuba, y coges a cuatro agentes de Estados Unidos y los matas, ¿qué ocurre? Pues una guerra, ¿verdad?, y tú pues para evitar la guerra, pues no lo haces eso, o puede ocurrir, ¿verdad?, cualquiera, los metes presos y pues esas personas quedan presas allí, o lo que sea, hizo un intercambio de prisioneros, como ha pasado recientemente con la muchacha que jugaba baloncesto y llegó a Rusia y la cogieron y la arrestaron, ¿verdad?, porque es tan bruta que se llevó su marihuana, y pues, ¿por qué?, sí, porque es que eso es, ¿ah?, pues un intercambio de presos, ¿verdad?, o sea, en Estados Unidos le soltó un espía a vendealmas y etc., ¿verdad?, pues a estos cuatro agentes que ya tiró al medio, pues no los mataron, pero ¿qué usted cree que le hicieron a la gente con la que ellos se reunían en Cuba?, porque ellos tenían reuniones en Cuba con esa gente, ¿qué usted cree que le hicieron cuando Castro cogió a los... Ah, con que estos cuatro que están aquí haciéndose pasar por disque empresarios, por disque inversionistas, son realmente agentes de la CIA, haciéndose pasar por... Ah, ¿qué usted cree que Castro hizo cuando consiguió esos cuatro?, pues no los mató a ellos, pero les manda a sus servicios de inteligencia a ellos para que los persigan, para ver con quién ellos se reúnen, y a esos con los que ellos se reúnan y tengan conversación, así que funciona el mundo de la inteligencia. Yo no sé, by the way, bastantes puertorriqueños que trabajan en ese mundo. Mire, les voy a decir más, ¿verdad?, porque usted alguna gente dice, es que no es lo mismo ser diplomático que trabajar en la inteligencia. Yo, bendito, me da pena, porque es que la gente opina sin saber. Mire, estas son las 18 agencias, junto con la central que los reúne a todos, esas son las agencias que trabajan en la inteligencia de Estados Unidos. ¿Sabes cuántos puertorriqueños trabajan ahí? ¿Y sabes cuántos de esos puertorriqueños trabajan en embajadas de Estados Unidos o fuera de Estados Unidos? ¿Ustedes, verdad, creen que todos trabajan para el consulado, que van a empolchar papeles? ¿O hay espías puertorriqueños trabajando para... que hablen español y los mandan a las embajadas de Estados Unidos en Latinoamérica? ¿Se entendió lo que estoy queriendo decir? O sea, que esta señora que acaba de mudarse a Puerto Rico, yo le deseo que tenga, verdad, éxito en su vida y que le vaya bien, y no tengo nada en contra de ella. Y ojalá... Y ahí está, ¿verdad? Mire, ahí está el Air Force, el Army, la Agencia Central de Inteligencia, el Coast Guard, su división de inteligencia, la división de inteligencia que tiene, ¿verdad? La división de inteligencia de la agencia. También el Departamento de Energía también tiene una parte de inteligencia. También el Departamento de Homeland Security, que esa gente es la que trabaja aquí en Puerto Rico. Pues ellos tienen una división de inteligencia también. El Departamento de Estado, que es el más importante de todo, porque es el que logra las visas para que tú entres a un país, porque tampoco es que tú puedes entrar... Tú no puedes entrar a Venezuela si te da la gana porque te da la gana, ¿verdad? Y en Cuba tampoco, ¿verdad? Recientemente se ha permitido. Lo mismo el Departamento del Tesoro, sus divisiones de inteligencia, ¿verdad? Y obviamente la de computadoras, que es el National Security Agency, que es la NSA, que se hizo famosa porque cogieron a Edward Snowden, que estaba espiando para... En contra de Estados Unidos. Que es la que filtró información en contra de Estados Unidos. Él trabajaba en esta agencia y ahora vive en Rusia. ¿Qué casualidad? ¿Por qué se ve para Rusia? ¿Por qué tú dirías que se ve para Rusia? ¿Me entienden? O sea que yo veo a alguna gente o leo algunos comentarios de alguna gente sobre esta señora que trabajando como agente de inteligencia de Estados Unidos, o sea, trabajando para Estados Unidos, recibiendo un cheque de Estados Unidos, le choteó a Castro, a Cuba, estos son los que están espiando en contra tuya allí y de Estados Unidos que están allí. Si usted es Castro, pues tú la quieres mucho. Si tú eres de Estados Unidos, pues no la quieres mucho. Cogió 20 años de cárcel. En otro país lo hubieran matado por alta traición, con un pelotón de fusilamiento, por poner en riesgo la vida de los otros agentes. A esos agentes a los que ella tiró al medio, le arruinó la vida. ¿Por qué esa gente ahora no puede volver a trabajar en servicio de inteligencia? No pueden trabajar como diplomáticos, pues ya saben quiénes son, así que los acaba de... Así que les planteo todo esto, porque, tú sabes, yo sé que... Yo sé que alguna gente aquí es antiamericana, y por eso lo planteo desde la perspectiva. ¿Y tú crees que le hacen los chinos cuando cogen a un agente de inteligencia chino trabajando en contra de China? ¿Qué tú crees que le hacen allá en China? ¿Y en Rusia? ¿Qué ustedes creen? Pues nada, por si acaso. Porque mire, todo el mundo tiene derecho a su opinión. Pero los datos...